Más de 180 instituciones educativas privadas de Merlo que vinieron a adherir al Pacto de San Antonio de Padua, esto que se está impulsando desde hace algunos meses para poner en acto el nudo doctrinario de Laudato Si, para acompañar a nuestro Papa a cambiar el mundo y bueno, nosotros lo hacemos desde nuestra pequeña patria chica que es Merlo. Es muy interesante esto que hoy se ha hecho aquí en Merlo, de un modo particular de unir a todo el arco de las instituciones educativas, esto no es un hecho político, si bien está hecho desde la política de este municipio, sino que es un hecho fundamentalmente antropológico, donde volvemos a poner en el centro la persona humana, que es lo que hicieron fundamentalmente aquellos que firmaron la independencia de nuestro país, donde integraron las distintas razones, no es solo una iniciativa de católicos para católicos.